¡Venezuela y los ponchoros! Amigos, ¡no hit no ron! La historia de Venezuela, primera vez que un venezolano lanza a un no hit no ron. Wilson Álvarez, debutando en el 91 con los media blancas. No hit no ron, Wilson Álvarez, de 20 años de edad. Wilson Álvarez representó a Venezuela durante 13 años en el mejor béisbol del mundo. En su estadía por las mayores, actuó con los Vigilantes de Texas, los Medias Blancas de Chicago, los Gigantes de San Francisco, las Mantarrayas de Tampa y los Doyers de Los Ángeles. En 1994, culminó la temporada con 12 ganados y 8 perdidos, siendo electo para el Juego de las Estrellas. La carrera de Wilson en las Grandes Ligas estuvo llena de altibajos. Con los Medias Blancas, pasó sus mejores años. Fue un lanzador ganador en las Grandes Ligas, dejando récord positivo de 102 ganados y 92 perdidos. Además, fue capaz de abanicar a 1.339 contrarios, dejando una efectividad de por vida de 3.96 en 1.747 episodios y dos tercios. Wilson Álvarez le abrió las puertas a muchos otros grandes lanzadores venezolanos, que posteriormente, siguiendo su ejemplo, se convirtieron en ganadores. Desde el estadio recordamos a este lanzador maravino, que puso el nombre de Venezuela muy en alto en el mejor béisbol del mundo. ¡Suscríbete al canal!